Camina derecho y córelo y si, sabes que no soy fácil, para que en la huya lo veo difícil. Hola, hoy es el 28 de enero. Me llamo Lupe y yo voy a hablar sobre la temperatura en México. La ciudad de México está a 71 grados de Fahrenheit. Hace fresco. En el sur de México está más calor, pero en Guadalajara hace calor también. En el norte de México hace fresco. La temperatura en La Paz está a 64 grados de Fahrenheit. Hoy hace fresco en México. Hace calor poco. Adiós. Gracias Lupe. Hola, me llamo Esmargarita y yo voy a hablar el tiempo en México. En la ciudad de México hace poco, está poco nublado y hace poco sol. En el norte de México está más nublado. Pero en Guadalajara hace muy sol. No estoy nublado. No está nublado. Hace sol en el sur de México. No hace viento o no hace nieve o lluvia. Hoy hace buen tiempo. Adiós. Gracias Lupe. Gracias Lupe. Gracias Lupe. Hola, me llamo Eva y yo voy a hablar sobre la ropa. ¿Por qué no hace viento? Pero está nublado. Tú necesitas un suéter, los pantalones y un boro. Gracias Margarita. ¿Por qué no hace lluvia o nieve en México? Tú no necesitas un abrigo, una bufanda o un peraguas. Pero no hace muy calor o sol. Tú no necesitas unos shorts, unas gafas de sol o un traje de baño. Hace fresco en México. Vas el aire libre. Adiós. No te falta un vegetal. Cuando hay dos compañías que piensan en gabetal. Me dio un bocillo para que se estacionen. No quieren guerra. No me menciones. No es necesario. Pero de lo contrario. Avísenme que me falta un tema en el día.